Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro más que contento Bueno, un poco triste si te soy sincero porque Vamos a platicar acerca de 6 fragancias que para mí fueron la decepción del año La mayoría de estas te podría decir que No es tanto que sean fragancias malas, no es que sean una porquería Pero simplemente fue un poco más de lo mismo, algo de lo que ya habíamos visto antes Entonces fue como de ok, medio redundante Como que siento que les faltó echarle más creatividad, te podría decir Sin embargo, te lo quiero aclarar, son fragancias buenas Simplemente no fueron lo que esperaba que iban a ser Entonces, aquí te voy a platicar acerca de 6 Pero había una fragancia que de hecho cuando la empecé a probar y todo Este yo la consideraba la decepción del año Pero si te soy sincero, es un perfume del cual me he estado encariñando Y me ha empezado a gustar mucho y su nombre es Myself Entonces, esta fragancia sí se puede decir se salvó de esta lista Porque la verdad es que me está empezando a gustar mucho Hay algo, simplemente hay algo que últimamente que me la he puesto Digo, ok, la verdad es que huelo muy bien Y sí puede caer un poco en lo genérico hasta cierto punto Pero que bien huele Entonces, Myself queda salvado de este examen Empezamos ahora sí con la lista Y déjame contarte que a mí en general la línea One Million me gusta mucho El Elixir del año pasado se me hizo un muy buen perfume Buena potencia, llamativo, coqueto Entonces, es una fragancia muy buena Pero este año que sacaron One Million Royale Dije, ok, este perfume pues sí está rico Es una versión ligeramente más fresca, entre comillas Del One Million Elixir Pero en el secado ya se va mucho en ese estilo Entonces, está bien, ligeramente más versátil Pero no te diría es un One Million que tienes que tener Que es la quinta maravilla La verdad que no Está bien Pero la verdad es que sí me decepcionó mucho Y más viniendo de One Million Lucky One Million Privé One Million Parfum Que se me hizo muy bueno One Million Elixir One Million Royale Ok, está bien De aquí nos vamos con una fragancia que sí me decepcionó Pero gacho, gacho, gacho Y este es un perfume que yo había visto muy buenos comentarios Y más porque se habla del tema de la ginebra Del gin tonic Entonces yo decía, ok, va a oler rico Si va a recrear el tema de la ginebra Este punto más burbujeante Tal vez con frutos rojos O tal vez hacia el tema cítrico Pero es un perfume que más que a gin tonic Me da olor a mojito Y la salida es deliciosa Es de esos perfumes que, wow, súper natural Pero se vuelve un perfume extremadamente aburrido y plano Y este es gin tonic de Mikaeleth Esta es una fragancia que te digo La salida es rica, definitivamente Pero más que gin tonic me huele a mojito Se vuelve una fragancia plana Aburrida Muy ligera Entonces está bien para días de calor Está bien Pero no es un perfume que te diga Wow, me voló la cabeza Yo pensé que este de verdad Iba a ser lo de lo mejor del año Y déjame decirte que desde mi punto de vista no Y por el precio que pagas por esta fragancia La verdad es que no vale tanto la pena De aquí nos vamos con un perfume Que a mí la línea me gusta mucho Esta línea de Born in Roma de Valentino Me gusta mucho porque Es la nueva versión más Te puedo decir más moderna Más juvenil De toda la línea Womo ¿Por qué? Womo normalmente se consideraba más elegante Más señor hasta cierto punto Entonces Valentino saca su línea más fresca Más juvenil Y nos trajo Born in Roma Born in Roma Yellow Dreams Coral Fantasy Que es la mejor desde mi punto de vista Y después Born in Roma Intense A mí la botella me gusta mucho Pero ya que la probé dije Mmm, ok Yo pensé que se iba a ir muy en el perfil De Born in Roma tradicional Solamente con más galleta O con incienso o algo así No, es un perfume Que ya lo hemos probado en muchas otras marcas De este punto más Vainilla, tostada, amaderado Está bien Pero no es un perfume que te diga Wow, me voló la cabeza El mejor de Valentino Definitivamente no Te digo Desde mi punto de vista Habían tenido una Muy buena racha Con todos los Valentino que sacaron Pero esta fragancia Te digo Te la puedes ahorrar No vale tanto la pena No está mal Digo, para días un poco más frescos Está bien Pero no es un perfume que te diga Lo tienes que tener De aquí nos vamos con una fragancia Que en cuanto se anunció Dije Ay caray O sea, van a ser una versión perfume Una versión más fuerte Ese perfume ya no lo necesita Dura de más Es atosigante Es un perfume muy muy potente Vamos a ver cómo está La presentación Está bien Hay cuestiones que no me encantan Es de Varada King Pajón Porque al final de cuentas Si lo ves a contraluz Como que no se puede leer Eh, bien Pero bueno La botella si se ve un poco más premium El empaque también La tapa es imantada Toda la onda de metal Es un perfume que Básicamente si tienes El Eau de Pajón No tiene caso Que tengas esta fragancia Porque son muy similares Te podría decir Es la versión refinada Del Eau de Pajón Entonces Si no tienes ninguno Te diría Si vete por este ¿Por qué? Porque es una mejor calidad En cuanto a ingredientes De siente mejor trabajada Pero no te diría Es un perfume súper distinto Que tienes que tener los dos Porque los dos están increíbles No Ni te los vas a acabar Porque son perfumes Que duran muchísimo Que con poco Ya estás llenando habitaciones Entonces Son perfumes potentes Son perfumes que Si están cañones Pero si te dije Ay caray ¿Para qué sacan la versión Pajón? Lo siento muy redundante Con la Eau de Pajón Ya teníamos Algo similar pasó Justo con Con el siguiente perfume Que te voy a presentar Es un perfume que Aunque no es igual A su A su versión original Te podría decir Es una fragancia Que lo veo hasta cierto punto Redundante Como que les faltó Echarle más coco No sé Meter O sea no coco el ingrediente Sino como que más cabeza pues Sino que Se fuera un poquito más No sé Más extremista Que lo llevaran a otros lados Que se arriesgaran más Eso es lo que Me gustaría más Y esto pasó Con Phantom Pajón La botella está Pasadísima Ay me encanta Este color negro mate Pero es un perfume que La salida ok Si lo vas a notar distinto Pero es un perfume Que va a caer en ese mismo estilo De vainilla Entonces Es un perfume que Tal vez por el color Me hubiera gustado No sé Algo más atrevido Algo más cuero Algo más fuerte No sé Que simplemente se arriesgara Más Paco Rabanne Y no nos entregará algo Muy similar a lo de Toilet El lo de Toilet Si es más llevadero Este sería un poco más Fiestero Más nocturno Pero no te diría Es la super diferencia Que tienes que tener Los dos a fuerzas En tu colección Por el tema De las botellas Si vale la pena En la colección Pero la verdad es Que son fragancias Que si me decepcionaron Un poquillo Entonces La siguiente fragancia Que es la última Este es un perfume Que yo le traía Bastantes ganas Sobre todo Porque la versión normal A mi me encanta Se me hace delicioso Y este perfume Que es lo que me dolió Que al llamarse Intense Te diría Está más o menos A la misma duración Que el otro O tal vez hasta un poquito menos Y su nombre Es Elysium O Intense De roja O de roya Este es un perfume Que no te voy a mentir Huele delicioso Siempre que la tomizo A mi esposa Le encanta Dice que rico huele Entonces Es un perfume Que si quieres cumplidos Aquí Los tienes más que asegurados Vas muy De ganar Con esta fragancia Sin embargo Si es una fragancia Que es bastante costosa Entonces Yo esperaría Por ese costo Mínimo tener Un buen performance Un perfume que No sé Te digo Me de mínimo 8 o 10 horas Pero bien O sea que me sienta Bien perfumado No una fragancia Que a las 4 o 5 horas Ya se sienta como que Media tembeleque Que no sé qué No lo sé Entonces Esta fragancia La verdad De en cuanto a aroma Me encantó Si sigue siendo Bastante simple Sigue siendo Muy comercial Si así lo quieres ver Genérica Pero huele muy bien Sin embargo El desempeño Si fue una gran decepción Para mi En cuanto a Elysium Intense Entonces Estas fueron Justamente Las 6 fragancias Que a mi Me decepcionaron Mucho este año Por ahí probé Algunos otros Que la verdad Ya ni quise comprar Porque dije No tiene caso Estos perfumes Pero también Hubo varios fragancias Que fueron muy buenas Y muy pronto Justo haré El video De los mejores perfumes Los mejores lanzamientos Te podría decir De este 2023 Entonces Me encantaría saber De tu parte Que fragancias Te decepcionaron Este año Ya sea que Hayan salido este año O que probaste Hasta este año Y que fue de Ay Había visto mucho hype De este perfume Pero no me encantó Todo eso me encantaría Que me lo dejaras En la parte de los comentarios Muchas gracias Por estar presente En este video Te mando un abrazo Y claro que si Nos vemos en el próximo video